los videojuegos gancho para la trata infantil y es que se acaba de informar recientemente que a través de varios portales y la prensa nacional que ya es posible identificar como lamentablemente las organizaciones criminales están pues trabajando para secuestrar a tus hijos y lo hacen a través de videojuegos como minecraft free fire fortnite roblox y además por facebook y pues digo esto es muy triste pero pues es son los métodos que emplean y también a través de whatsapp así telegráficamente te lo adelanto jaime pero oye a ver espérame es que mis hijos usan estas redes sociales y además pues tienen en casa estos videojuegos que hacemos pues mira la respuesta te la voy a dar próximamente cómo protegerlos de estas amenazas que hoy lamentablemente se levantan ante nosotros cómo evitarlo cómo prevenir sustos pero sobre todo malas noticias porque has de saber que la delincuencia organizada trabaja sin descanso y te invito a que estés al pendiente la próxima semana si dios quiere abordaremos el tema de cómo proteger a tus hijos de estas organizaciones que utilizan el internet así que te pido que estés al pendiente aquí por youtube y por todas las redes sociales te haré saber cómo evitarlo prevenirlo de acuerdo bueno pues ahí lo tienes